El miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, junto al Viceprimer Ministro y Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, recorrieron instalaciones turísticas del municipio de Pilón, en la provincia Granma, como parte de la visita gubernamental que se realiza a esta región suroriental. Junto a directivos del Ministerio del Turismo y las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, se evalúa el avance de las acciones inversionistas que se ejecutan en el Hotel Farallón del Caribe, que forma parte del complejo turístico Club Amigo Marea del Portillo. En esta instalación se acometen tareas de remozamiento y reconstrucción de varias áreas para dotar de mayor confort y mejorar la calidad de los servicios una vez reabierta a los clientes. Entre las labores resaltan la remodelación de la piscina, locales gastronómicos, habitaciones y otras. Marrero Cruz resaltó los valores naturales y arquitectónicos de este centro hotelero, que constituye uno de los destinos turísticos más atractivos de esta zona sureña del país. De ahí la importancia de acelerar su proceso de reanimación constructiva para insertarse en la recuperación de la industria del ocio, una de las que mayor impacto ha tenido por la pandemia de COVID-19, aunque no se dejaron de realizar acciones para revitalizar sus instalaciones. El Hotel Farallón del Caribe en el sur Granmen se forma parte del producto turístico de sol y playa en el oriente cubano y se potencia su reanimación para iniciar la comercialización en próximos meses. Desde Granma, Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.